Música A que sentimos tan real Nos protejo de toda la oscuridad Yo soy libre de toda la verdad Que no pasa por la necesidad Cuando tú me necesitas más Y siempre estar aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor Se siente tan real Cuando me miró Se sintió tan real Aunque no es amor Se siente tan real Que es una luz Cuando se puso mal Me miró 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miles. Gracias.